Saludos amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema verdadera y mente impresionante sobre una raza extraterrestre que era desconocida, al menos en las redes sociales convencionales como YouTube, TikTok, no se tenía información de esto, o bueno, más que extraterrestres son de otra dimensión y me estoy refiriendo a los aileos, que ailes significa alas, se trata de una raza extraterrestre o de otra dimensión de hombres mariposa que tienen alas, pero que tienen un cuerpo humano o humanoide como si se tratara de una combinación de una raza entre humana y mariposas, pero esto no se trata ni de ningún tipo de experimento, ni de nada de eso, se trata de una raza que pertenece a otra dimensión y que tiene estas características, el descubridor de esta raza es un hombre que por motivos de anonimato no puedo decir su nombre, porque este señor que vivió esta experiencia y que se encontró con esta raza, dice que pues si él diera su nombre y sus apellidos y todo, seguramente algunos gobiernos o más bien los gobiernos más importantes del mundo lo estarían buscando para hacerles muchas preguntas, para interrogarlo y para sacarle información, así que él prefiere estar en el anonimato y eso yo lo voy a respetar. Y bueno, lo importante de esto es que un día el señor, le vamos a decir el señor Alex para así llamarlo, un día el señor Alex se fue a correr a un parque donde es para que la gente pueda ponerse a correr y a ejercitarse y a hacer este tipo de cosas, entonces el señor puso su reloj, empezó a correr, a correr, pero de repente ya no podía parar de correr, no sabe a qué se debe esto, pero él no podía parar de correr, aparentemente es como algo oculto que hay en el cuerpo, que si tú empiezas a correr se activa algo oculto y entonces él relata que empezó a correr, cuando de pronto vio como nubes, empezó a ver como nubes y como una neblina, una neblina que detrás de esa neblina había como castillos y torres y ahí fue donde vio a hombres, a hombres que parecían humanos, esos si eran hombres muy altos, eran hombres muy altos, casi todos estaban calvos y tenían un cuerpo formido musculoso y tenían alas y estaban volando, y luego del otro lado vio algunos de estos seres, pero como meditando, los vio meditando ahí, entonces eso fue algo bastante raro para él y bueno, él dice que se empezaron a comunicar estos hombres con él y le dijeron que eran los Aileos, que sus características físicas no se debían a ningún experimento ni nada por el estilo, sino que esta raza era así, él se comunicó con el rey de esa dimensión porque él se dio cuenta de que había viajado a otra dimensión y bueno, ahí le notificó el rey, el rey Ailes que justamente a los Aileos desde que nacían se les ponían capacidades sobrenaturales por medio de una computadora, la cual estaba conectado a sus sentidos y a su cuerpo en las cuales les podían poner capacidades para volar, para moverse muy rápido, para comunicarse con la mente, tenían una fuerza superior a la de los humanos y otras razas alienígenas, ya que tenían la fuerza como de 70 personas, su cuerpo es duro, dice que su cuerpo es duro como una roca, como una roca así muy dura, es duro su cuerpo y dice que los Aileos a la hora no van y desechan los alimentos, es decir, no van al baño porque a ellos básicamente van a donde hay flores y de ahí es simplemente con aler las flores, olen los nutrientes y estos nutrientes alimentan su estómago, su organismo, pero no es necesario desechar la comida y aparte de todo esto, ahí les revelaron a este hombre que llamamos Alex, que los Aileos básicamente si tienen como un aparato reproductor, porque aquí viene algo muy interesante, en ese lugar no encontraron que haya mujeres no hay mujeres, todos son hombres, entonces si tienen aparato reproductor, pero no es el que todos podríamos pensar es uno muy diferente y parece una especie de aguijón y con este aguijón ponen la semilla, inyectan una especie de semilla en las flores y de ahí nacen nuevos Aileos, esas fueron todas lo que vio ahí porque pasaron 6 minutos, él recuerda que pasaron 6 minutos y ya después de esos 6 minutos, él como que volvió a la realidad, pero esto no fue algo, un espejismo, una solucionación porque él estaba tirado en el suelo estaba tirado en el suelo y tenía en unos minutos cuando unas personas allí en ese parque lo ayudaron a levantarse empezó a emanar una energía empezó a emanar electricidad de su cuerpo incluso muchas personas se electrocutaron al tocarlo y tuvo que pasar algunos momentos, algunos minutos para que lo pudieron ayudar y bueno, ya después de eso empezó a dar estos testimonios y todo este tipo de cosas que es muy interesante hasta el momento es toda la información que se tiene sobre los Aileos y bueno, no se sabe, esto no está en otro planeta como les digo esto está en otra dimensión pero sin duda es un caso que te deja muchas preguntas como este hombre al correr pudo viajar a una dimensión y es que la clave para entender esto es que Alex dice que cuando él empezó a correr porque hay personas que empiezan a correr y están en sus cinco sentidos y todo esto él como dice que como que puso su mente en blanco y dejó de pensar en cosas y dejó de empezar a sentir su cuerpo o sea, se relajó de una manera muy profunda y terminó, terminó viajando a otra dimensión es algo increíble ya les contaré si hay más información sobre los Aileos si salen más noticias aquí se las estaré dando por el momento eso es todo cuéntame en la caja de comentarios si conocías la historia de esta raza extraterrestre o si no sabías absolutamente nada de información sobre los Aileos y qué opinas, cuál es tu conclusión sobre esta raza qué opinión es recuerda que todas tus teorías y análisis me las puedes dejar en la caja de comentarios recuerda que tu opinión es muy importante para mí